Muy buenos días, chicas. Aquí estoy en otro vídeo, chicas. Hoy es sábado. Era un día muy guay para grabar, chicas. Y he pensado, me voy a poner a grabar y voy a grabar todo lo que pueda. Así ya rápidamente puedo hacer los match y puedo enviar las cajas, chicas. Chicas, ha pasado que son casi las seis de la tarde y recién puedo sentarme aquí. Imposible, chicas. Ha sido imposible. Ya lo sabéis. Cambio de sábado, los baños, hacer la comida. Hago la comida también para domingo, lunes y martes. La cena. Bueno, total, chicas, me queda recoger una tanda de ropa y colgar la que he puesto. Y, chicas, o doblaba la ropa o venía aquí a hacer el vídeo. Chicas, sí he decidido hacer el vídeo. Me da igual la ropa, te lo prometo. Que se pongan lo que encuentren, chicas. Así no me ponen lo que encuentren. Chicas, pues nada. Así que vamos allá, chicas. Vamos a abrir otra cajita, chicas. Y, Paqui, yo no sé qué has hecho, pero es que esta caja de Paqui... Vosotras no podéis imaginar lo que está pesando esta caja. Chicas, aquí está mi dirección. Pero, chicas, chicas, a ver, Paqui. Esto debe tener algún tipo de justificación. Chicas, yo sé que Paqui es una persona muy sancelta y esto tiene algún tipo de... Es más, Paqui, que sepáis que es la conciencia. Cuando a mí me falla la conciencia, porque a mí me puede más el corazón, chicas, Paqui es la voz de mi conciencia. Ella siempre está ahí, vigilando que yo no la cague. ¿A qué sí, Paqui? Y obviamente que yo la escucho mucho porque... Hombre, yo la quiero mucho y yo sé que ya... Todo lo hace por cariño y porque aparte, porque me cuida. Me gusta. Ella me habla sin tapujos. ¿Sabéis? Ahora, como a mi hermana, Paqui. ¿A qué sí, Paqui? Pues hecho, chicas, vamos allá. Paqui. Que a Paqui la metí en otro jaleo. Paqui, lo siento. Le he metido en otro jaleo, chicas. Le he metido en otro jaleo de ahí. Le he metido en otro sitio. Me quieren matar. Me quieren matar, Paqui. ¿Qué va? Ella está encantada. Ella está encantada, chicas. Vamos allá, vamos a abrir esta caja muy grande. Voy a abrir esta caja, chicas. Esperad. Voy a... Me encantó la tira, chicas. Miren cómo ha hecho esto. Mira. He cogido... Ha ido troquelando sobre una cartolina y ha hecho un borde, chicas. Miren qué bonita forma. Estos corazones me los voy a guardar todos. Aquí. Me lo guardo todo. Así que vamos allá. Voy a abrir la caja. Ay, esperemos que se esté grabando bien. Esperad. Chicas, se ve un poco extraño, ¿verdad? Sí. Pero... Chicas, no puedo hacerlo de otra manera. No puedo. O sea, se ha caído algo. Chicas, se me va a caer el portátil. Esperad. Lo tenía encima de la toqueladora. Y... Como le doy un viaje... Esperad. Si no me quedo en toda la funda, mejor que me da miedo. Sí. No me da miedo. O sea, no puedo hacerlo. Vamos a hacer las cosas bien. Así ya me pasa con el otro que se me rompió. Listo. Chicas, vamos a hacer las cosas bien. Venga. Vamos allá. Vamos allá a esta caja. Niki. Paqui. 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 ¿Qué estás en la caja, Paqui? Paqui, esto pesa mucho. ¿Estás adentro, Paqui? Maya, sácame. Ja, 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 ja. Uy, Paqui, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que te llevo una caja enorme? Ay, hablando de cajas enormes. Qué susto que se ha pegado mi marido el otro día. ¿Vosotras crees que yo tenía el árbol de Navidad montado todavía? Ja, ja. Y desmonté todo. Y digo, ahora ya lo voy a desmontar. Y mi marido decía, déjalo, déjalo, que ya pondremos en verano salvavidas, flotadores. Le digo, no, no, no quiero el árbol aquí que ocupa espacio, hombre, que no quiero. Quiero ese espacio libre que ya me he cansado. Pero yo me cansé. Digo, ahora no voy a ir hasta el garaje. Ahora vengo abajo al árbol. ¿Sabes qué? Me fui al garaje y traje la caja. Y la caja es una caja como enorme, pero así alargada, ¿sabéis? Y yo la dejé abierta en la sala. Y mi marido bajó. A la noche sube y dice, ¿pero qué es esa caja? Se asustó. Se asustó, chicas. Y le digo, es que esta noche pensaba matarte. Y tenía la caja preparada. Pero no podés imaginar la cara de cagado con la que subió. Tan grandote que es, chicas. Se ha bajado. Claro, bajando tú, te había venido a la cocina. Y se refilieron ahí un poco oscuro. Vio la caja ahí abierta. Y subió. Madre mía, chicas. De verdad os digo, ¿eh? Son unos... ¿Qué son unos cagones? Es como cuando hay... ¿Escuchan ruido o algo? ¿Has escuchado ese ruido? ¿Has escuchado ese ruido? Sí, sí. Ve, ve, ve. Ve a ver, ve a ver, chicas. ¿Cómo que ve a ver? Yo a veces pienso, pero ¿cómo que ve a ver? Chicas, si me levanto yo, a ver. Así. Como Chuck Norris, chicas. A mí me hace una risa. Oh, qué cosa... Chicos, miren qué cosita más bonita. Oh, madre mía. ¿Pero qué es esto? Ay, madre mía. Esto como en Japón. Los furoshiki. ¿Y qué bien? Ay, que... Huelen bien, chicas. Mirad, así se hace en Japón. Se llama furoshiki. ¿Sabéis? Los regalos no se envuelven. O sea, hombre, sí que se envuelven en tela. Pero antiguamente, yo me acuerdo que cuando iba al cole, mi madre me metía las viandas. ¿Sabéis? Cuando teníamos que llevar la comida, porque teníamos que ir a algún sitio o lo que sea, pues mi madre nos hacía la vianda así, con un tupper, pero los tuppers no eran de estos que plack, que cierran. Se apoyan. Clack. Estos tuppers japoneses con las divisas. Bueno, en total, que eso lo tienen que poner furoshiki y se ata. Entonces, lo coges de aquí y lo llevas. Y vas así. Es como ya para llevarlo y todo. Furoshiki, me ha encantado esto, Paqui. Me parece súper... Y me ha hecho una... Ay, Paqui, si no me hacías una, me lo robó. Te lo prometo, Paqui, que me lo hubiera robado. Chicas, lo siento. ¿Qué quieren conmigo? Mirad. Aquí está la carta de Paqui. Ay, Paqui, pero se ha cosido hasta el sobre. Mirad. Pero qué... Qué bonito esto. Miren estos paquitos. Ay, Paqui, esto es... Esto es... Esto es ideal, chicas. Y mirad. Pero, ¿qué es esto que pesa tanto? Ay, pero sí. Miren qué cosita más bonita. Chicas, está lleno de pelitos. Mira. Mirad todos los pelitos. Paqui. Miren, aquí hay... Madre mía, qué... Ay, esto es lo que pesa tanto. Ay, Paqui, gracias. Miren, le ha enviado algo a Enzo. Ay, qué cosita. Mira, hay una carta. Una carta para Enzo. Ay, chicas. Les tengo que decir una cosa. Que ayer hemos abierto un paquete. Chicas. Y esperad. Que luego... Ay, a mí me ha salido mal. Y a Enzo también. Pilar, que ha abierto Enzo el paquete. ¿Vale? Que se quedó grabado. Y luego, cuando estábamos recogiendo, Enzo me dice... Mamá, dame la tarjeta. Y entonces dice... Pero si aquí estaba escrito. Y lo ha leído él solo. ¿Vale? Ha leído él. Y... Pero... Espero que te guste. Un besito, Pilar. Mamá. ¿Sabes? Así. O sea, tal cual lo ha hecho él. Y le ha sabido mal. Dice... Ay, Pilar, va a pensar que ahora no he leído. Pilar, que sepas que lo ha leído. ¿Vale? De todas maneras, lo voy a poner en el chat. Porque este vídeo no sé cuándo lo voy a subir. Chicas. Y... Paqui, esto... Esto pesa... Esto tiene que ser un libro, porque esto pesa. Y mírate, esa... ¿Eso? Mira. Mira que te enviado, Paqui. Mira. Mira. Madre mía. Es muy pesado, ¿eh? ¿Qué se dice? Gracias. ¿Qué gracias? Hola, chicas. Hola. Hola, chicas. ¿Qué estabas haciendo allá abajo? Jugando el tablet. Ay, qué bien el tablet. ¿No? ¿No quieres saber quién te lo envía primero, digo yo? ¿Quién te lo envía esto? No sé. Paqui. La Paqui, sí. A ver, a ver. A ver la carta. Ay, qué bonito. Mira este papel. Este papel es de gráfico 45, me parece. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo te ayudo. Hola, Elsa. ¿Sabes que siempre te envío... ¿Qué envío? Un paquete a mami. Te envío un a ti, un buen cargamento de chuches, pero creo ahora no era la mejor idea tal. ¿Y cómo está tu boquita? ¿Boquita? Ah, por lo del dentista, porque la Paqui lo sabe. Mira, al final lo que ha entendido que... No, ha entendido, no. Lo que ha tenido... ¿Qué hace el dentista? ¿Has visto todo lo que te ha hecho el dentista? Dile a las chicas lo que te ha hecho el dentista. Te han punchado, ¿no? Sí, cuatro. Te han punchado muchas veces y te ha dolido, ¿no? Sí. Ah, ¿ves? Por eso que la Paqui que dice. Que mejor no... Mira todo lo que ha pasado por tantas chuches. Ahora, va. Por eso he... 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 Te... 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 Una idea y como yo sé que eres un niño inquieto. Inquieto. Pero sabes... Por... Por saber cosas y te gusten los animales. En... 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 Encontré... Este regalo que... Regalito. Que te... En... Vivo... En... Envío... Que creer te va... A... A... Gustar y enseñar cosas que no sabías. Espero que... Espero que entiendas mi... De... Si... Decisión... Pero... Creo que... Es... Lo mejor para ti... Oh... Dis... Disfruta... Disfruta... Disfrútalo... Disfrútalo... Mucho... Y cuando nos... Me... Es... Explica... Todo lo que... Aprendiste... Un beso muy grande y un abrazo gigante... No, lo dice gigante... Grande... Te... Quiero... Quiero... Por... Te... Peque... Paqui... Ay... Tú entiendes, ¿no? Porque las chuchas, ¿no? No. ¿A que sí? Sí. Para el dentista, dile gracias, Paqui. Gracias. Dile, sí que lo entiendo, Paqui. Sí que lo entiendo. Ah... Aquí vamos a ver qué es. A ver... Mira, a ver... Pero igual te he puesto uno ahí. ¿Ves? Dile gracias, Paqui. Gracias. Ah... Pero acuérdate lo del dentista. Mira cómo la Paqui te cuida la boca también. ¿Eh, Enzo? Aquí sí. ¿Verdad? Esto lo va, mamá. Dema, guardarlo aquí. Espérate. ¿Cómo está guardando? Esto lo voy a guardar para mañana para comer. Vale. A ver qué es esto. ¿Cómo se llama? Dema, mira. Aquí. ¿Es un libro que leo? Yo creo que sí. Ay. 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 Es que se me rompe. No pasa nada, hijo. ¿Habéis visto qué bien que está leyendo, Enzo? Tiene seis años, ¿eh? Bueno, ahora en mayo cumple siete. Pero, chicas, yo estoy muy contenta porque él se está forzando mucho en aprender. Aquí sí. Hola, sí que está bien, Enzo. Qué vibra. Ay, Enzo. Y lo tenemos en castellano. Chicas, porque tengo un problema con los cuentos que he cogido. Ay, Enzo. Dema a mirar, a ver qué dice aquí. Les animales. No, no, no está en catalán, está en castellano. Los animales son nos enseñar valores. Oh, los animales nos enseñan valores. ¿Mamá, es temido o...? No, no, era no me saqué tensa. A ver, vamos a mirar, a ver qué pasa aquí con los animales. Las ardillas y el optimismo. Mira cómo se ríe las ardillas, mira. Ah, porque las ardillas son optimistas, ¿no? Wow, qué bonito este libro, Enzo. Yo comí un poco de chuche. Ay. Y después de comer, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer después de comer golosinos? ¿Rentarta? Les manos. No, les den. ¿De qué se está hablando la paqueda dentista, hombre? De los dientes. Ah. ¿Lo leemos luego? Sí. ¿Vale? Sí. A ver, las ardillas. Vamos a mirar las otras. A ver, a ver el... Quiero mirar, a ver el... Ay, qué bonita ilustración que tienes. Mira el gato. El ratoncito. Ah, mira. El ratón y la fortaleza. Claro, los ratones. Los ratones son muy constantes. Y el ahorro también. A ver. Mira, el gorila y el esfuerzo. Ay, qué bonito. Los cuentos. Y los conejitos. ¿Sabes? Conejitos como... Vamos a mirar la virtud. El conejo y la sinceridad. Ah. Enzo, qué bonito. Y el caballo, a ver. La nobleza será. A ver, Demá, mira el caballo. Y la alegría también. Caballo y la alegría. Nardía. Qué bonito libro, Enzo. Lo vamos a leer esta noche, ¿vale? Dile gracias a Paqui. Gracias. Un besito grande. Ah, ya le he dicho que ayer no vimos lo de Pilar. Dile a la Pilar. Gracias, Pilar, que ya ha leído esto. Gracias, Pilar. Adiós. Venga, va. Paqui, muchísimas gracias. Este libro pesa mucho, chicas. Qué bonito que está esto. Tiene unas ilustraciones súper bonitas, ¿eh? Y ¿sabes qué te digo? Que nos quedamos sin las... Casi sin libros. Nosotros leemos cada noche. Cada noche leemos. Y estábamos leyendo lo de Jerónimo Stilton, que era de Paul. Pero ¿sabes qué pasa? Que los cuentos infantiles de pequeñitos, pequeñitos... Yo, claro, yo pensando que no iba a tener más hijos, cuando me mudé del piso a la casa, en la vecina de enfrente tenía una niña pequeña. Y se los regalé todo. Todos los cuentos infantiles que eran de Paul se los regalé, claro, para no cargar con tantos libros. Las sillitas pequeñitas, las mesitas, todo. Y, chicas, y después, claro, vino Enzo. Entonces, los libros que yo tengo es de la época esa cuando me mudé, que Paul leía Jerónimo Stilton. Tengo todos los libros de Jerónimo Stilton. ¿Y qué pasa? Los otros que tenemos también son... Y son en catalán. Entonces, claro, leerle... Yo le leo un poco mal, me parece. Le estoy leyendo y creo que, claro... Hay palabras que no sabemos qué son, chicas. Y entonces, claro, me hace mando a buscar el móvil para buscar a ver qué es esa palabra. Y medio como que nos estábamos liando. O sea, yo me estaba liando con la lectura. Y este me viene genial. Me viene genial. Nosotros siempre tenemos... O sea, él come muy temprano a la noche, chicas. La idea es eso, que coman temprano. Entonces, luego ya se van a la cama y tenemos el tiempo de disfrutar la lectura y un montón de cosas tranquilos. ¿A qué de leer el cuento para que se duerban? No. Leer para que entiendan y esto, chicas. Y nada, me viene genial. De verdad, y me ha encantado esto de que los animales nos enseñen estos valores. El optimismo, la alegría, la sinceridad, el esfuerzo y la fortaleza. Bueno, chicas, esto es divino. Muchísimas gracias. De verdad te digo. Y me ha gustado mucho la carta. No sé si he entendido mucho, porque ya ves cómo se fue con la chuncha. Pero, bueno, para que lo sabe que le he enviado la foto. Y esto, que tenía la boca hecha polvo, ¿eh? Chicas, le hicieron, le hicieron muchas cosas, ¿eh? Le tenía una carie así, en las paredes. O sea, está la muerita así, aquí dentro. No se veía por fuera. Se ha hecho, se ha ido haciendo así. Y claro, chicas, me tuvieron que anestesiar la boca. Bueno, una historia con los otros. Nunca me pasó. Siempre hice alguna carie así, ya superficial. Y esto, pero que no se pone anestesia. Y esto, pero a Enzo la anestesiaron. Le durmieron. Lo tuve que llevar después dos veces. De aquí dos semanas lo tengo que volver a llevar para un control. Porque, claro. Chicas, se hicieron muchas cosas ahí. Pues nada, chicas. Vamos allá. Ya habéis visto. Me gustan, chicas. Miren, aquí pone para aquí. Aquí pone para aquí. Para maya. Aquí pone para chica. Me encantó. Este es para chica. Este es para chica. ¿Vale? Claro. Este es para la chica. Esto es muy bonito. De verdad te lo digo. El furoshiki este que has hecho para aquí me parece ideal. Esto me parece ideal, chicas. Tendremos que empezar a hacer esto así. Y ya ves. Y lo puedes después volver a usar para esto. Esto es algo. Es una costumbre japonesa. Ahora os digo que esto está muy bien. Y, chicas, ¿veis? Así se llevan después las cosas. Lo llevas así. Y aquí llevamos las cosas. O cuando entregas un presente también en el furoshiki. ¿Sabes? Sí, titi. Yo creo que tengo un par. Un par. Pero no eran ni de mi madre ni nada. Me los regaló una novia de mi ex marido. Pero, chicas, sí. Siempre se terminaban haciendo más amigas mías. Chicas, sí. Una novia de un ex marido. Claro. Le he hecho gracia que yo soy oriental. Y me ha regalado un furoshiki. Porque ella había viajado a Japón y me trajo un furoshiki, chicas. Sí, sí. Y si mal no recuerdo, también me había regalado un kimono que no sea andega o... O sea... Y bueno, chicas, vamos allá. Vamos a abrirlo. Mirad qué bonito como lo ha hecho. O sea, lo ha hecho tal cual. Aquí la tela es divina. Por si queréis hacer luego un mantel. Chicas, ponerlo así. Para tapar un mueble, chicas. Para hacer un cojín. Para seguir usando lo de furoshiki. Aquí me dijo. Maya, que sepas que va todo reciclado. Todo se puede volver a usar. Todo se puede reciclar. Todo es... Y pa' qué. Y tanto, mujer. Me ha encantado. Y la tela, ya os digo, que es divina esta tela. Incluso para hacer algo, un accesorio para el pelo. Yo tenía una camisa. Ay, chicas. Cómo echó en falta esa camisa. Tenía una camisa divina. Divina. Pero era rosita, pero así en cuadrillé. Con un botón. Era divina esa camisa. Creo que era de la marca Corte Fiel. Chicas, Corte Fiel tiene unos cortes de camisa. Unas camisas que son divinas. Esa era divina, chicas. Y no sé dónde está. Chicas, tengo una foto súper bonita con mi... Con mi marido y yo con esa camisa. Y él me está abrazando así en la escalera de la iglesia. Chicas, pero no nos casábamos. Estábamos ahí de postureos, ¿no? Ay, qué foto, chicas. Si la encuentro, os las voy a postear por aquí a la foto, chicas. Es esa camisa, chicas. Y aquí esto no da para que me haga una camisa. De verdad te lo digo porque hago... Me busco un par de patrones y me hago la camisa. Chicas, de verdad que quedaría bonita una camisa de estas, ¿eh? Y luego de arriba, en la cabeza, pues te haces una diadema o algo también con esta tela. Chicas, una chica pin-up total. Aquí está. Aquí me pone para Maya. Chicas. Y mirad. Aquí ha puesto 500 metros de tela. Y mirad. Aquí qué bien que huele, Paqui, esto. Huele súper bien. Huele muy bien. Vamos allá. Chicas, ya os está regalando... ¿Ya veis el pedazo de tela? No. Pero esta cosita... Chicas, esto está grabando. Sí, pero... No sé si hay buena luz. No sé si hay buena luz. Mira qué cosita. Wow. No. Pero... Mira qué... Pero... Mirad. Paqui, esto como... Ah, espérate. Espérate. Espérate, chicas. ¿Sabes por qué esto está así? Porque esto... Esto es para poner... Ahora vamos a salir la carta, pero a mí me da la sensación de que esto está así, chicas. Expresamente. No sé si es para cruzar. ¿Veis? Porque podéis llevarlo como un bolsito, lo cruzáis ahí y cierra. O bien... Porque depende cómo también lo cuelgas. Si lo pones en una percha también así, va genial. Me ha encantado esto. Y mirad, aquí le pone un imperdible dorado con cositas colgando, chicas con piedritas. Aquí ha puesto uno de estos para las cintas y ha puesto un trocito de cinta. Ah, qué divino. Chicas, no. Y miren, los paquetes son de tela. Ay, qué maravilla. Mirad. Ay. Chicas. Chicas, chicas, estoy inquieta. Inquieta. Estoy inquieta, chicas. Miren lo que es esta bolsita. Ay. No, miren. Qué cosita más dulce. Pero, pero, pero mirad esas cositas. Madre mía. Y todo está envuelto en tela. Mirad. Esto es una pasada, Paqui. Chicas, no tengo palabras. No tengo palabras, o sea... Ha hecho la bolsita. Sin palabras, chicas. Miren esto de aquí. Este de aquí así. Esto que siempre hago yo, chicas. Aquí lo ha troquelado ella. Con las manitas así de corazón. En esta bolsita de topitos. Qué chicas. No, no me, no me, no, no te, no. A ver, es para flipar, de verdad te lo digo, eh. Es que ella lo que ha hecho aquí es, mirad. Ella ha hecho el paquetito. Pero es que, chicas, no los perdáis. No es que ella dijo, mire, voy a hacer una bolsita. Y los pongo aquí, lo que sea. Y ha hecho la bolsita. Y aquí le ha puesto este imperdible. Que a mí me encantan este tipo de imperdibles. Estos que son así, esperad. Chicas. Esta, la luz. Mirad. Estos imperdibles que son así. Que son así como muy bien. Estos imperdibles a mí me encantan. Y entonces ella dijo, os voy a hacer una bolsita. Pero no, es que nos regala este trocito de tela. ¿Qué veis? Que es el trocito de tela que ella lo ha doblado de tal manera, chicas. Que parece una bolsita. ¡Madre mía! Y también nos envía el tul. Y aquí está este papel de seda. ¡No! ¡Ay, qué bonito! ¡Chicas! ¡Ay, Paqui! ¡Miren, chicas! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Chicas, miren esto! Es un marquito. Es una shadow box. Está todo hecha de papel. Chicas, es que adentro también está cosido. ¿Qué veis? Ella ha hecho esto así como en 3D. Ella ha hecho esta imagen con este papel. ¿Cómo ha cosido esto aquí? Miren, chicas, aquí está el borde. Está cosido en zig-zag. Y aquí todo cosido. Chicas, es este adornito así. ¡Qué bonito que está! Con este papel así orgánico, chicas. ¡Ay, Paqui! ¡Miren qué cosita más bonita, chicas! Ahí dice love. Me ha encantado. Aquí estas mariposas que tienen alitas de velo. Es divino esto, Paqui. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Chicas, vamos a abrir este de aquí. Miren qué bonito. Esta florcita de aquí es divina. ¡Hala! Miren lo que he hecho Paqui aquí con la flor. A la flor la he hecho aquí en la parte de abajo. Le he hecho un agujerito. Entonces, claro, ella lo puede colgar así. Y es un charm. Chicas, un charm de flor. Yo no me hubiera pensado nunca hacerlo así. La flor. Y es verdad. Ah, ¿sabes? Le trocolamos los ritmos a pegarlo en algún proyecto. Pero miren. Es divino, chicas. Y en este, en esta puntilla de encaje, chicas, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. De nuevo. ¿Veis? ¡Madre mía, Paqui! ¡Ay, mujer! Deben estar cayendo las babas a todas. Chicas, miren esto. Miren esta puntilla de aquí. Que parece antigua. ¡Madre mía! Chicas. Y aquí hay otra cosita. Pero estáis viendo el envoltorio, ¿verdad? ¿Y para qué hay la carta? Está aquí la carta, chicas. Voy a leer la carta. Os vais a aguantar. A ver, esta de aquí. Que hemos abierto ese. Y hemos corrido sin mirar. Chicas, aquí hay un paquetito. Paqui me envía aquí. Y dice, toma, toma, mogollón. Maya. Gracias, Paqui. Ya sé que lo has hecho así. Venga, va. En la malla. Paqui, te quiero. Y aquí vamos a ver aquí. ¿Veis qué os dije? Ah, qué guay. Miren. Ah, miren. Este es el troquel que usó Evita para hacer el cierre, ¿verdad? Mirad. Aquí hay un sobrecito. Aquí la Paca me manda el money, ¿vale? Y lo pone aquí. Genial, Paqui. Y aquí ella, claro, me manda la carta, chicas. Y vamos allá. Me he dejado llevar aquí por el furoshiki. Mirad. Sabadell, 20 de febrero de 2023. Hola, Maya. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas de mí? No soy una scrapera pensando en te doy si tú me das. Solo hago scrap para las personas que quiero. Porque las hago con amor, sin esperar nada a cambio. Esta propuesta tuya me encantó. Lo dejabas todo muy claro. Nada de truño. Pero eso no quiere decir que tenga que gastarme 100 euros para hacer algo. Porque para mí el scrap no es eso. Es algo más que eso. Es algo más que ese algo con un número que le da valor. El dinero para mí tiene el valor justo y necesario totalmente. Bueno, paso a explicarte por qué mi participación va de la manera que verás. Hay uno para ti. Así como así no tendrás que volver a acomodarlo para enviar. Además, no consigo mandarte un paquete sin que vaya uno para mi ángel. Que eres tú y mi pequeño Enzo. Como verás, no he utilizado papel para envolver las cositas. Pensé en ti. Y qué mejor manera de hacerlo que haciendo honor a tu país del origen japónico. Que os dije, puro chiqui. Y es por ello que he hecho el típico bolsito japonés para meter las cositas. Y cada cosita va envuelta con tela. Y el envoltorio general también he querido utilizar tela. Es una técnica que utilizan en Japón. Telas para envolver regalo. Que os dije. De esta manera también hay un plus con las telas. Se pueden hacer cositas. Mi ángel, tengo muchas ganas de abrazarte y coger ese calor que desde la distancia ya me das. A Enzo le envío un regalito. Y en su carta le explico por qué esta vez no le envío chuchas. Pero le envío una cosita que a mí me gustó mucho cuando lo vi. Os quiero mucho. Sois luz para mí. Posata, las flores que he querido hacer. Una, la banda. Porque para mí es muy especial. Posata, en la carta de las chicas les explico cómo soy. Y aunque tú sabes mucho de mí, creo que lo que no sabes es que soy de la época de pecas. Es que soy de la época de pecas. Ja, ja, ja. A ver, Paqui. Época de pecas. ¿Qué son las pecas? Jo. Ahora cuando acabe de grabar te voy a llamar. ¿Y para cómo me ponen aquí? Ja, ja, ja. Pero Paqui, es que si somos de la misma época, ¿por qué yo no sé quién es pecas? Es una... Debe ser un personaje, chicas. Debe ser un personaje español. Entonces, claro, no lo sé. Y Paqui se ha quedado riendo aquí. Ahora te voy a llamar. Ahora te voy a escribir y te voy a decir a ver qué onda. Chicas, si aquí me pone, en ese, junto con la carta me pone esto. Hola, a ver. ¡Ay! No, miren qué cosita. Ah, vale. Paqui. No, pero, chicas. Mira. Esta mujer está loca. Paqui, me has leído la memoria, ¿sabes por qué? Porque, mira. Espera, no miento. Chicas, de verdad, yo necesito sentir olor. Yo no puedo estar en... Necesito aromas. Y esta de aquí, la quiero gastar. Era la de Navidad que tenía. Y ayer la prendí, me la fui a buscar, que la tenía en la sala, chicas. Porque yo necesito prenderme una velita siempre, chicas. Y se me acabaron las velitas estas rojas que me envió María José, que tenían olor. Tengo de las blancas, pero no tiene olor. Y para tener una vela ahí que no haga olor, quería de olor. Paqui, entonces me fui a buscar esta. Que ya ves qué gran nota que es. Que la tengo abajo. Y, chicas, parece que me leyera la mente, Paqui. Mirad. Es que... Chicas, mirad. Me envió velas. Que yo decía, qué bien huelen. Miren la cantidad de velas, Paqui. De verdad te lo digo. No te miento. De verdad. Estoy un poco flipando ahora, porque parece como si ella me... ¿Te lo he dicho? Parece como si se lo hubiera dicho, chicas. Y mírate ya. Aquí es una veliva. Este arcoiris es divino. Viene. Ah, no. Para, chicas, que lo ha hecho con... Esto se ve muy fuerte, chicas. Pero mirad qué zigzag más perfecto. Ojo. Chicas, ¿por qué estáis viendo qué zigzag más perfecto? A mí me hacen unos pedazos de agujeros, chicas. Me parece que estoy usando un aguja muy grande. Y esto está muy duro, Paqui. Chicas. Esto es divino. Toda la caja cosida. O sea, todo lo cosido. Y aquí me he puesto este arcoiris divino. Ay, Paqui me encantó. Es divino. Me ha encantado. Me ha encantado. De verdad te lo digo. Ahora, pensaba que era... Que ahora estoy flipando, chicas. Porque hay una historia con los arcoiris y esto que no puedo decir. Pero... Pensaba que era eso, pero me parece que no. Bueno, en total, chicos, vamos a seguir. Paqui, ya ves, he leído la carta después. Me pudo lo del furoshiki y esto. No me acuerdo la carta. Pero, chicas, ya veis. Estaréis todas... Uh, suspirando, ¿verdad? Suspirando. Porque, chicas, ya os digo que aquí tenéis tela. Tela para hacer cositas. Y puntillas. Chicas. Esto es una pasada. Y... Miren el chunki. Miren el chunki de Paqui. Qué bonita la fresita. Mira. Ha puesto aquí de todo. Mira aquí un osito que dice... Un osito que dice smile. Chicas. Y aquí ha hecho un clipboard. Aquí ha puesto un love. Miren con las nenas. Ay, que huele bien. Miren. Miren. Ay, Paqui. Qué bonitos que están estos... Estos stickers. He visto una chica en... En el Instagram. Que decora paginitas de journal. Y coge así de estos... De estos stickers. Así que estuve pensando que me quería comprar, chicas. Viendo a esa chica dije... Me gustaría tener esos stickers. Chicas. Cuánto daño hace Instagram también. Mirad. Y he puesto una blondita. Y aquí ella ha hecho las lavandas. No. No. No miren. Y la ha puesto aquí con un velcro, chicas. Ay, está divina. Mirad. Ay. Chicas. Ay, Paqui. Lo voy a poner en un lugar muy bonito. Chicas, miren cómo lo he hecho. Cómo se hacía antes, chicas. Con papel... Papel crepo. O papel de seda. Y después con la cinta esta engomada que se hacía... Me acuerdo yo ver a mi mamá haciendo flores a veces. Qué cosita más bonita. Chicas. Y... Miren. Es de velum, chicas. Aquí ha hecho una florcita, pero... ¿Cómo le ha dado color? Ah. Qué inteligente, chicas. Miren, Paqui. Claro. Al poner una cartulina aquí abajo. Abajo hay una cartulina. Y encima un papel velum, ¿vale? Verde. Entonces, cuando se superponen, hace otro tono de verdes. O sea, tenemos tres tonos de verdes, pero son dos piezas. Esto es divino. Igual pasa aquí. Velum y cartulina. Entonces, claro, hay muchos tonos. Porque se superponen. Chicas. Esto es muy bonito. Paqui. Ya me hablarás un poquito de la lavanda, ¿vale? A mí también me gusta mucho la lavanda. De hecho. De hecho. En uno de los vídeos has visto una lavanda seca. Que justamente dije cuánta sintonía. Y mira qué cosas que lavanda y lavanda. Sí. Chicas. No me he equivocado. No me he equivocado para nada, ¿eh? Porque ya estoy escribiendo así en una hoja los diferentes grupitos. Chicas, miren qué inteligente Paqui ha hecho un donut, ¿vale? Y aquellas bolitas que se pierden, chicas, que se pierden y vuelan. Estas venían en la caja de Romy. Las he puesto en este bote, chicas, pero impresionante. Había bolitas por todos lados. Y miren Paqui. Las ha pegado. Ha tocado lo que un donut. Y he hecho el donut así con las bolitas. Ha pegado así. Aquí está el donut. Me ha gustado mucho Paqui este donut así con los sprinkles. Y mirad qué bolsita así de esta tela así de... ¿Cómo se llama esta tela así? Como broderí. Pero el broderí es como la puntilla, ¿no? Pero sería también esto, ¿no? Broderí. Qué bonita que es esta tela. Es preciosa. Muy bonita. Y con este lacito aquí, chicas, que no lo vamos a sacar así, así no lo desmonto. Y mirad. Creo que ha puesto aquí las lentejuelas. Ay, pero qué lentejuelas más bonitas. Chicas, aquí hay unos confetes que dice Love. Y luego hay unos mini lacitos. Chicas, miren esos mini lacitos. Lentejuelas rojas. Florcitas de colores minis. Y aquí ella le pone la cucharita de madera. Y aquí le pone de telita. Mira, miren. Aquí la hace el toper así de telita. Y aquí está la mezcla de lentejuelas de Paki. Esto es muy bonito. Mirad. Paki, es muy bonito. Y te voy a decir una cosa. ¿Cómo viene todo envuelto? Esto realmente... Claro, es que no hay desperdicio en este... En esta intro de Paki no hay ni un desperdicio, chicas. Yo de aquí no es que digas... Bueno, generas un desperdicio. No hay cero desperdicio, chicas. Porque hasta el papel este de seda... Yo ese papel no lo tiro, guardo. Chicas, mirad. Aquí hay otro paquetito. Con estas cintitas. Aquí está este corazoncito. Qué bonito este papel. Muy bonito ese papel. Vamos allá. Otra vez con esta tela tan bonita. Claro, Paki. Es que como dices en tu carta. Cuando yo me refiero a truño... No me refiero a truño porque sea de menos o más dinero. Y esto no se trata de eso. Se trata de carencia de amor. ¿Sabes? De eso se trata. Porque puedes hacer cosas muy bonitas sin tener que gastar dinero realmente, chicas. Vamos a sacar esto. ¿Cómo se saca? Ah, vale. No, no. Si se abre entera, ¿eh? Miren qué bonita. Qué linda esta tela, Paki. Chicas, aquí me parece que hay una imperdible. Sí, sí. No, aquí hay un punto. Mirad. Ah, no. Hay una imperdible, ¿verdad? Ah, no. Aquí ha cosido, ¿eh? No. Hay un poquito de cinta doble cara. Aquí, miren. Chicas. Madre mía. Miren qué tela para hacer un journal. Madre mía. Qué bonita tela. Estaréis todas babeando, chicas. Esto es una pasada. Esta tela es una pasada, ¿eh? Para que todas son una pasada. Y aquí viene envuelto muy, pero que muy delicadamente, ¿eh? No toques algo muy delicado, chicas. O sea. Ay, miren. Ha puesto las, vale, las muestras de cintas. Oh, qué lindo papel. Miren qué bonito este papel. Me da la sensación de que es Alberto Juárez, ¿verdad? Este papel, ¿qué? Miren ella cómo ha decorado. Esta es la tapa, ¿eh? Esta es la tapa, ¿vale? Ha puesto esta niña así, brass. Así muy vinte. Aquí le ha puesto un poquito así de tul. Este tul es muy suave. Parece como un tul antiguo. Y miren. En la tapa, ¿eh? Ya ha decorado con cinta métrica. Y hilo como de rafia. ¿Veis? Pero es la decoración. Y aquí pone. Este, sí. ¿Cómo se llama esta cinta? Encaje. No, no es encaje. ¿Cómo se llama? Bueno, esta cinta, ¿sí? Miren qué bonita. Miren qué bonitas que son. Estas me has enviado. De estas tengo yo, Paki. ¿Os acordáis? Que Paki me envió un mogollón de cintas. Paki, tú no sabes cómo cuyo yo esas cintas. Paki, es que no quiero que se me acaben las cintas, chicas. Casi prácticamente no las estoy usando porque son tan bonitas. Solo las toco. Miren esta lo que es. Miren esta lo que es. Paki, son preciosas. Preciosas. Y ella, chicas, ha estado troquelando. O sea, se ha dejado la mano troquelando porque, chicas, estas son muchas capas de cartulina. Esto es divino. Divino, chicas. A las que le toque esto vais a... Vais a caeros de culo porque de verdad que todo lo que estoy viendo, chicas, esto es divino. Miren aquí lo que... Y aquí en este paquete de aquí. Mirad. Y este paquete de aquí. Ay, sí. Miren, chicas, ha puesto otro de esos clips que me gustan a mí. Un corchito. Que en el corchito tiene puesto un palito así. Con una anillita. Y, chicas, adentro de esta botellita hay un mensaje. Miren. ¿Será que sale este mensaje, chicas? Tengo que intentarlo, Paki. Tengo que intentarlo. Vamos allá. Miren, miren. Ay, chicas. A mí me haría mogollón de ilusión encontrar una nota. Nosotros hemos tirado un par de botellitas así. Con notas adentro de eso y tal y tal. Ay, mi marido el otro día me decía. Estábamos en la playa paseando la perra y decía. Ay. Y yo justamente porque siempre digo lo mismo. O sea, soy repetitiva. Ay, qué lástima que no encontramos una botella con una nota. ¿Sabes? Me haría mogollón de ilusión. No sé qué. Y él le dice a Ensa. ¿Qué? ¿Quieres que preparemos una nota en casa? Que diga. Estoy perdido en esta isla. Por favor, venid a ayudarme. Y ponemos el número de teléfono, papá. Y él miraba y digo. Pero ay, qué tonto que es. Pero a ver. Está en la isla solo. Perdido. Y tiene un móvil. ¿Para qué va a tirar una botella? Y se queda. Ah, bueno, también. Hombre, claro. La persona que lo encuentre que te va a llamar y qué. Pero si tiene un móvil. Y si tiene cobertura. Pues llama para el rescate. Tiene una botella. Tengo razón o no, chicas. Y a mí me da que aquí. Chicas, pero después cómo ato esto. Sí, sí que dice. ¿Eh? Él. Por. Chicas, sí que dice algo. Pero me parece que es una hoja de un libro. No lo quiero abrir. ¿Sabes por qué? Aquí, porque luego no voy a poder atar esto. O sea. Voy a tener que estar pidiendo a alguien que me lo ate. Y me da pena. Me da pena. No lo quiero desmontar, chicas. Pero tiene letras. Así que, chicas. Vamos allá. Vamos a abrir este paquetito de aquí, Paqui. Muchas gracias, Paqui. Por enviarme uno a mí. Pero ya te digo. Yo si no había ninguno para mí. Muy descaradamente me lo hubiera robado. No, robado no. Hubiera dicho, mira, Paqui me toca a mí. ¿Sabéis? Aunque ya tenga el match. Me toca a mí. ¿Sabes? Como que yo la puedo compartir con tres personas más. Pero. Ya os dije en otro vídeo que. La comparto, pero no tanto. Lo siento. Chicas. Y otra vez. Tenemos aquí otra tela. Esta tela es una tela muy fuerte. Chicas. Es una tela de verdad que es fuerte. Fuertita. Paqui. Me tendrías que dar un curso un poco de costura. Chicas. A mí me envió una foto ayer de un. Chicas. De un cambiador para un bebé. Con su. Para meter. O sea. Y todos los necesarios para meter las diferentes cosas. Y el cambiador. Divino, Paqui. Tendrías que venderlos. De verdad. Hombre. Yo no tengo bebé. Pero aquí. Si tú lo haces y lo ver. Y para vender. Yo te los promociono. De verdad te lo digo. Soy tú. Soy tú. Otra vez estas cajas. Pero. ¿De dónde se cae estas cajas? Son muy bonitas estas cajas. ¿Sí o no? ¿Qué? Mira. Ana. Ana no. Eva. Usó una de esas cajas cuadradas. Que me parecen divinas porque. Tic, tic, tic. Se podrían entrar, ¿no? Si hubiera un contenedor para poder meterlas. Mirad. ¿Qué pasa? A ver. Cajas, chicas. Y mirad lo que ha hecho. Y mirad lo que ha hecho. Aquí. Ha cosido unos corazoncitos. Pero esto es. Ah. Esto es un acetato. Este acetato de aquí me parece que es Alberto Juárez. Mirad. Ha hecho la trasita. Aquí ha puesto Smile. Y es una trasita que salen burbujitas de corazón, chicas. Me ha encantado. Me ha gustado este efecto acetato. Con el papel. Hay un papel abajo y el acetato. Me gusta. Le da como una dimensión, ¿verdad? Me ha gustado mucho cómo ha quedado esto de aquí. Y aquí adentro, chicas. Ay, Pocky. Miren. Aquí pone florcitas. Enganches de estos. Miren. Aquí pone clip. Ah, mira. Voy a guardar estos. Pocky. Los del Pocky. Miren. Más clips de estos que os dije que me gustaban mucho. ¿Veis? Ponen más clips de esos. Enganches. Florcitas. Botones, chicas. Por aquí tenemos unos. Miren. Jolín. Miren este botón. Wow. Miren este botón de aquí. Es como si fuera una tuerca, ¿ves? Madre mía. Qué bonito este botón para ponerlo en algún proyecto. Miren este de aquí. Miren este de aquí. Este tiene. Este tiene una herradura. Tiene este blanco y negro. Ese con el corazón. Chicas, qué bonito. Miren este botón de aquí. Qué tinjolero. Este es muy tinjolero, ¿eh? Chicas. Miren. Ay, estos de aquí me hacen recordar tanto. Ay, me hacen recordar a mis hijos cuando eran pequeños. Chicas, miren. Los conjuntitos de lana. Yo les hacía todo el conjuntito. Cada uno les hacía el ajuar. El pantaloncito. El chalequito. El jersey. Los zapatitos de lana. Todo el conjuntito. A cada uno. Cada uno tiene su conjuntito. Mirad. Corazones troquelados. Chams. Las estrellas. Cascabeles. Sujeta cinta de esos. Bolitas. Corazones. Bolitas. Más bolitas. Miren esto de aquí. Wow. Miren esta bolita. Qué bonita que es. Es como retro. Es muy retro. Esta bolita. Miren, Paki. Miren. Aquí meten las citos. Ositos. Ositos. Corazones. Oh, Paki. Muchas gracias. Oye, esta cajita. Saben que os digo. Tengo unas ganas de tener como 500 cajitas. Porque para acumular las cosas. No sé. Me parece que. Se podría hacer un mueblecito. Así como con todas las cajitas puestas. Chicas. No, no. Tonterías, chicas. No necesitamos comprar más nada. Pero en mi mente ya tengo el mueble perfecto. Para estas cajitas. Chicas. Y ya ves. Todo esto. Es la entrada de Paki. Chicas. Todo metido en esta bolsita tan divina. Chicas. No me digáis que no es muy bonito. Porque tiene este aire así como romántico. Chicas. De verdad. Y los encajes. Las puntillas. El estilo. Todo. Todo le da un aire así muy, muy romántico. Y rústico, chicas. Y después. Las telas. Esto es impresionante. De verdad te lo digo, Paki. ¿Sí? Me ha encantado. Me ha encantado que me hagas el mío, chicas. Y mirad qué bonitas que se ven. Se ven tan bonitas. Chicas. Esto es muy bonito. Madre mía, Paki. Ay. Les va a encantar a las chicas esta. Esta intro es realmente divina. Y Paki. Tengo que prender una velita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la necesito. Necesito de la goma. Necesito de la luz. Qué caberita. No sé si a vosotros nos pasa lo mismo. Mirad. Es que de verdad os digo. Y el vasito de la vela. ¿Dónde está? No sé dónde me lo llevo, chicas. Pero. Lo necesito. Mmm. Sí. Lo necesito de verdad. ¿Qué? Y ya te digo que a veces, muchas veces decimos, es que nos leemos la mente dicho y hecho. Porque te lo prometo que estuve buscando velitas de olor ayer aquí por mi casa. Estuve dando vueltas por toda la casa y al final me traje el cacharro este grande. Pues nada, Paki. Te envío un beso muy grande. Ya sabes, chicas. Y dejarle un corazón muy grande aquí abajo. De hacerle saber de que esta entrada es un amor. Me ha encantado este aire ecológico. Este aire tan responsable. ¿Vale? Porque a pesar de que estemos haciendo intercambio, moviendo, no sé qué. Este es como reciclable, ecológico, orgánico. No sé cómo explicarles. No es aquello tanto plástico, ¿sabes? Que yo sí que le meto mucho papel de plástico, no sé qué. Envoltura. Chicas, pero esto respira. Scrapping relax. Eso es lo que respira esta intro de aquí, chicas. Espero que os haya gustado mucho. Yo, recordad, este es el Instagram de Paki, chicas. Y Paki me dirá, no ponga mi Instagram, no sé qué. No posteo tantas cosas así de los trabajos hechos. Es igual, Paki. Este es el Instagram de Paki. ¿Vale? Eat. Paki, tienes que postear todo lo que haces. Absolutamente, chicas. Yo veo porque ella me envía fotos. Mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. Chicas, es que hace unas cosas muy bonitas. Hace unos arreglos. Las ideas que tiene para decoración, por ejemplo, de las bodas. Qué cositas hacer, cómo hacerlo. Chicas, es muy bonito. De verdad os lo digo, chicas. Eat. Seguirla. Paki, postea todo. Comparte todas esas cositas que haces cuando miras lo de la boda. Porque todo es espectacular, chicas. De verdad os lo digo. Todo esto respira relax. Scrap responsable. Reutilicemos. Conciencia. Todo esto, dice la intro de Paki. De verdad. Ya solo viendo esto así, a mí. Chicas, me parece como súper kawaii. Y me hace recordar mi malla pequeñita, chicas. Me hace recordar ver estos furishiki así. Mi mamá haciendo furishiki, ¿sabéis? En el ovento. Que el ovento es la vianda. Sí, me ha hecho acordar a eso. Paki, ella siempre... Siempre me hace así. El corazón apretadito. Paki, te quiero un montón. Chicas, nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao.